Un total de 10.8 kilos de heroína, valorada en 4.170.259 quetzales, equivalente a 541.592 dólares, fueron localizados en el interior del Aeropuerto Internacional Aurora. Las acciones estuvieron a cargo de elementos de la Subdirección General de Análisis de Informática Antinarcótica, ESGAÍA, de la Policía Nacional Civil. En la supervisión constante y los diferentes patrullajes de seguridad que se hacen en las instalaciones de puertos y aeropuertos y también en el interior de las bodegas de Convex Inc., en las encomiendas que viajan hacia el exterior del país. Ayer en horas de la noche, un agente K9 dio la alerta de la presencia de un presunto estupefaciente en una caja de cartón. Se hace la coordinación correspondiente para que se haga presente el Ministerio Público y al hacer la prueba de campo da como resultado presuntivo positivo para heroína. Es muy importante resaltar que este estupefaciente tiene un valor ocho veces mayor a la cocaína. Es el trabajo que nuestros agentes K9 realizan en toda la plantilla que elabora en los diferentes puertos y aeropuertos, en las revisiones constantes para poder prevenir precisamente el traslado de estas encomiendas que van hacia los Estados Unidos de Norteamérica conteniendo precisamente objetos ilícitos. Para DCAT me informó Noe Pérez.